Alejander Producciones diseñando calidad en mixes para tus oídos Simplemente esperé este momento Ahora es tarde ya para pedir perdón Si nuestro amor murió y todo terminó Yo no sé por qué tú me pagaste mal Si yo mi amor te di y todo te entregué Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy He venido a decirte dos palabras Dos palabras, quiero hablarte con la mano al corazón Cuando Dios me vaya, cuando Dios me lleve Y pobre nacido, pobre moriré Nunca no tengo, la vida es así Soy loco en tu persona, confío yo mi amor Sin saber que en tu casa odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobre tonto No me dejas tu recuerdo, estoy pensando todo el día No creas que me estoy muriendo Solo me queda olvidar tu amor Si has jugado con mis sentimientos Lloraré pero te juro que te olvidaré No creas que me estoy, no creas que me estoy No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor La mensaje de las producciones Enseñando calidad de nubes es para tus amigos ¡Ay, me enrique, ay, mar! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimientos Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ves, la boca castiga Tú hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Ahora es tarde ya para pedir perdón Si nuestro amor murió y todo terminó Yo no sé por qué tú me pasaste mal Si yo mi amor te di y todo te entregué Solo me quedan recuerdos de ti Más tengo ganas de llorar y llorar Solo me quedan recuerdos de ti Más tengo ganas de llorar Las lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Maestro Carlos Gallegos, seguimos haciendo éxito Tablas duras me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba me voy Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La fortuna y el palacio, ya no llores por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba me voy Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo, y este es el final Perdóname si te hiciste sufrir, 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 perd No te hice llorar, que ya no fuera por mí He venido a decirte dos palabras, dos palabras Quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque donde hay sentimientos no hay fuego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Y es verdad que tú me quieres, la respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rincones Que entre tantas cosas malas, una buena quedará Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere al mundo, y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Pedacito de cielo, caprichito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti He venido a decirte dos palabras, dos palabras Quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque donde hay sentimientos no hay fuego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Y es verdad que tú me quieres, la respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rincones Y entre tantas cosas malas, una buena quedará Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere al mundo, y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Pedacito de cielo, caprichito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti Cuando Dios me vaya, cuando Dios me lleve Ya no habrá quien te dé amor y te duda Cuando yo me vaya, cuando Dios me lleve No estaré presente, no estaré en tu vida No estaré presente, no estaré en tu vida Como duele pensar, que tengo que dejar A quien yo más quiero, con amor sincero Sin saber lo que harás, sufrirán, llorarán ¿Qué será de mis hijos cuando yo me vaya? ¿Qué será de mis hijos cuando yo me vaya? Ahora que estoy con vida, abrázame, conversa conmigo Requiero una palabra y un abrazo tuyo Ahora a que regreses y a darte mi ataúd Cuando Dios me vaya Cuando Dios me vaya, cuando Dios me lleve Ya no habrá quien te dé amor y te duda Cuando Dios me vaya, cuando Dios me lleve No estaré presente, no estaré en tu vida No estaré presente, no estaré en tu vida Soy pobre nacido, pobre moriré Nunca lo tengo, la vida es así La vida es tan dura, tengo que luchar Para que algunos días se acuerden de mí Cuando va saliendo el sol 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 Yo no tuve padre, solo tu mi madre Juntos sufrimos nuestra soledad Pienso que mañana será muy distinto Junto a la esperanza que yo trompare Cuando va saliendo el sol 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 Que no te pertenezco Que no soy de tu clase ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¿Quién? ¿Quién? Solo verdades Verdades del corazón ¡Final! ¡Gaseo! ¡Dice ahora! ¡Dice! Para todos los corazones orgullosos Yo toco tu persona Aunque yo mi amor Sin saber que en tu casa Todiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Que miran los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Porque no me conocen Y abren más de ti Pero las noticias vuelan De que a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, guambrita Te dijiste otro por mí No tú quisiste Solo jugar con mí Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus palientes Voy para tu dolor Que ingenua fuiste Mujer Que, que ingenua mujer Quédate con tu orgullo ¡Quédate! Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser del pueblo Mi pobretón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, guambrita Te dijiste otro por mí No tú quisiste Solo jugar con mí Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus palientes Hoy pagan tu dolor No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Poco más que a mi vida Cuando escucho una llamada Me pone una llamada Que me va consumiendo Y tu voz angélica Le pregunta ¿Qué tal amor ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Mi querer Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Mi querer Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Tú no estás Aquí Y así pasan los días Las semanas Las semanas Y las horas Y yo aquí Recordando Con una de encantadora De repente Una llamada Me prende Una llamada Que me va consumiendo Y tu voz angélica Me pregunta ¿Qué tal amor ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Mi querer Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Mi amor Estoy pensando en ti Mi querer Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Tú no estás Aquí No creas que me estoy muriendo Solo me queda olvidar Tu amor Si has jugado Con mis sentimientos Lloraré Pero te juro Que te olvidaré No creas que me estoy muriendo Solo me queda olvidar Solo me queda olvidar Tu amor Si has jugado Con mis sentimientos Lloraré Pero te juro Que te olvidaré Ahora que me encuentro Soñás no vale la pena Recordar Tu amor Porque me has pagado Tan mal Tu vestí con mi amor Ahora te voy a olvidar Desde la mitad del mundo Tu grupo ideal Es Nervás En nuestro volumen once Once No puedo olvidar Ese amor Que se marchó Solo yo soy el culpable De mi dolor Maldito aquel día En que se me juzgué Con tu amor Hoy siento un amor Verdadero En mi corazón De mi De mi Te acordarás De mi Tu pensarás De mi Te acordarás En mi Tu pensarás Solo a ti Yo te amo Y es la verdad Solo a ti Yo te amo Y es la verdad Escova de Cristian Para ti Maggie Aunque dudas de nuestro amor Pero es la verdad Te amo Te amo Quizás cuando escuches mi canto Quieras volver Tal vez cuando escuches mi canto Pienses volver Solo yo soy el culpable De mi dolor Maldito aquel día Que solo jugué con tu amor De mi Te acordarás De mi Tu pensarás De mi Te acordarás De mi Tu pensarás Solo a ti Yo te amo Y es la verdad Solo a ti Yo te amo Y es la verdad Y es la verdad Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento Más grande y más lindo Porque ayer Ahora soy feliz Por tenerte a ti Contigo aprendí a conocer Las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir El amor de verdad Ahora soy feliz Por tenerte a ti Gritaré Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor Que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré Porque te quiero Porque te amo Cantaré Por el amor Que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti Por fin he vuelto, gracias a quien me quiso unir porque me hizo más fuerte Siéntate hija mía, necesito hablarte Hoy me atrevié a contarte lo que ha sido de mi vida Todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños e ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envuelvió la pasión Me enteré que tú vendrías y el infierno presentía Como enfrentaré a mis padres que tristeza de fraudarlos Yo era todo para ellos Yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, fui primero donde él Tu padre se ha enojado, dijo no puede nacer Me descarro el corazón, ayudarme se negó Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión Y con amor, para la secretaria de Rockstar ¡Dale tu amor! ¡Dice! No he podido olvidar Tu nombre mujer, Rocío tú vivirás en mi corazón Y por no quiera que voy, solo pienso en ti Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que me he olvidado, el amor que me juraste El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, no viviré Y sin ti, mi amor, yo moriré Para ti, Rocío, don amor Con sentimiento, Jimmy Oye, hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado más No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Tu amor se hirió de cruel manera Ya lo olvido, burro, mi cuenta nueva Cuando le llores que no vale la pena Ya lo olvido, burro, mi cuenta nueva No se llaman La leche se hirió Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido No llores más Vuelve a empezar No llores más No llores más de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar mal fue su huella y en su andar dejando lágrimas de amor En tu mirar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No La entrega es tu almita a ese gran dolor No es Ella es la culpable de dar amor ¡Ven a tu champú! ¡Esto es sentido! A este tonto corazón le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse De nuevo puede perder ¿Cuántas veces se entregó a un amor que le engañó? Lo traicionaron Pero no aprende Pobrecito corazón Prohibido 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 Inusionarse Prohibido Enamorarse Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido Prohibido Corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar ¡Ven a tu champú! ¡Ven a tu champú! ¡Esto es sentido! ¡Ven a tu champú! A este tonto corazón Le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse De nuevo puede perder Por tantas veces se entregó A un amor que le engañó Lo traicionaron Pero no aprende Pobrecito corazón Prohibido Prohibido Inusionarse Prohibido Enamorarse Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido Inusionarse Prohibido Enamorarse Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Otra vez Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez Subiendo estoy Subiendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Otra vez me enamoré? Otra vez me equivoqué Otra vez Subiendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez Subiendo estoy Otra vez me equivoqué Dios mío Destino Haz que se aleje de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me enamoré Otra vez Subiendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez Subiendo estoy Cuando te arrepientas De lo que me hiciste Vendrás a buscarme Pero será inútil Por más que te quiera Sabré controlarme Yo haré que el cariño Que por ti sentía Se convierte en odio Y yo te lo juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono No pido revancha No pido revancha No exijo venganza Prefiero perderte Es más yo quisiera Que por donde vayas Tengas mucha suerte Pero no regreses Pero no regreses Después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono Cuando te arrepientas De lo que me hiciste Vendrás a buscarme Pero será inútil Por más que te quiera Sabré controlarme Yo haré que el cariño Que por ti sentía Se convierte en odio Y yo te lo juro Por Dios Por mi madre Que no te perdono Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar tu voz Quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas ¿Por qué no contestas? Te llamo otra vez No respondes ¿Por qué no respondes? No merecino a perderte Mi amor Estás presente En cada cosa que hago Te amo mi amor Te amo Y no quiero Aquí estoy otra vez Mónica Alexandra Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar tu voz Quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas ¿Por qué no contestas? Te llamo otra vez No respondes ¿Por qué no respondes? ¿Quién es? Soy yo papi Hijo mío Hijo mío No se hace venir pues a visitarnos Un ratito nomás pasaba por aquí papi Vine a pedirle un favor Claro, claro, claro Claro, claro, claro Dime Que me aprecio unos 200 dolaritos para pagar el arriendo Es que estoy sin trabajo papi Bueno, bueno mijo Yo vendrán pues de vez en cuando a visitarnos Tu madre siempre pregunta por ustedes Ya, ya papi Otro ratito vengo Otro ratito vengo Ya, mi hijo ya Hablamos y olviden de nosotros Parque con más sabor Hijos sin gratos para que quiero Solo me quieren por mi dinero Esta es la triste, triste realidad Teniendo hijos lejos de mi hogar Esta es la triste, triste realidad Solo me buscan por necesidad Ay, mis hijos ¿Por qué no vendrán a visitarme? Pero algún día cuando ya no esté Aunque sea por la herencia han de venir Mi madrecita siempre lloraba ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué no vendrán? Mi madrecita siempre lloraba ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué no vendrán? Esta es la triste, triste realidad Teniendo hijos lejos de mi hogar Esta es la triste, triste realidad Solo me buscan por necesidad Mi vida ya se va, se va Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti No sufres más por mí No sufres más por mí Que allá te esperaré Para besarte más Para besarte más Como te decía aquí Con tibia y compasión Allí en la nube azul Podemos no escondir Un alma entre los dos Un alma entre los dos Chuta, 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 aguanta Mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Mi pana, chuta, chuta, aguanta No vaciles con la del zorgo Mira, ella es mi mujer No vaciles con los ojos, mira, ella es mi mujer Chuta, chuta, aguanta, mi pana Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta cuidado, te denuncian al tribunal Darás pasante para mantención de los vagos, mira Cuidarás, cuidarás, cuidándote a barra Chuca, monadica Cómo me gustas, receta Cómo me gustas, me de guapra Huracán, troncual Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta Hoy no tengo para los guaguas No denuncio al tribunal Hoy no tengo para los guaguas No denuncio al tribunal Chuta, chuta, aguanta, guambrita Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, guambrita Chuta, chuta, aguanta ¡Sexy Narváiz! Mierda carajo, oh Chávez bolacho Cómo me hace sufrir, cómo me hace sufrir Cuidado Pepe Chupín, que el trago va a acabar con su vida Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Corazón de guaro, tu sangre es de trago Obviendo el tabaco hasta amanecer Hermano del trago, de la cantinera De esa vieja fiera que se llama alcohol Ya deja de tomar, ponte a trabajar Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín José Corazón de guaro, tu sangre es de trago Obviendo el tabaco hasta amanecer Hermano del trago, de la cantinera De esa vieja fiera que se llama alcohol Con el corazón, la nena de tu canción Betty German Yo te vi con los propios ojos Esta vez, no lo puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, un cuento y nada más Y hoy te vi, por eso te lo digo Esta vez, nadie más en veros Eso quería, un día convencerme Estar segura, y tomar mi decisión Con mucho swing Máximo escalera Agüita de cucarachas me dio Agüita de cualquier cosa me dio Por eso es que no la puedo olvidar Por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace llorar Es que estaba bien preparada y bebí Es que estaba bien preparada y bebí Y desde el primer momento sufrí Y desde el primer momento sufrí Siento que voy a morir Es que ella sabía querer Por eso me enamoré Es que ella sabía querer Por eso me enamoré Es que ella sabía querer Es que ella sabía moverse Al ponerse a coquetear Es que ella sabía moverse Solo para conquistar Solo para conquistar Solo para conquistar Entre perdonarte y no perdonarte Estoy entre que sí y que no Música Música Entre perdonarte y no perdonarte Estoy entre que sí y que no Porque tú me hiciste lo que me engañaste Es hombre ese perdón Mi razón me pide Que si esta me exige Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y que te perdoné Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Ella te perdonó Aunque yo ya no quiera nombrarte Aunque yo ya no quiera buscarte No oírme mencionar tu nombre No quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Yo te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Yo te perdonó Yo te perdonó Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De decirle De decirle Que lo quiero Con todito el corazón Miedo Porque si me dice Porque si me dice que no No sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no Yo no sé Lo que voy a hacer Mi vida Mi esperanza Y mi pasión Y la muerte No se haría Sin su amor Es tan lindo Que en sus ojos Y encontré El amor Soy cobarde Que no puedo Confesar Y es que tengo miedo Tengo miedo De decirle De decirle Que lo quiero Con todito el corazón Miedo Porque si me dice que no No sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no No sé lo que voy a hacer Es mi vida Mi esperanza No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer De decirle De decirle Si crees haberlo escuchado Todo estás equivocado Si crees haberlo escuchado Todo estás equivocado Tus oídos se alistan a receptar Nuevas vibraciones En los Fuller Remix Fuller Remix Impactando tus sentidos Alexander Producciones Diseñando calidad en mixes Para tus oídos De tässä No sé lo que voy a hacer No sé qué Pol court Y Soy De Facebook O